Hay un resumen en imágenes de lo que es noticia en esta mañana de miércoles, ya estamos de regreso, gracias por su sintonía y esta mañana yo quiero que se quede con nosotros porque quiero que se quede con esta imagen que a continuación van a ver y es que hoy en el estudio nos acompaña Lisette Sandoval, alcaldesa de San Antonio de la Isla. Un gusto saludar a la alcaldesa, bienvenida a Mexiquense Noticias, yo les desea que se quedan con esta imagen porque hay que resaltar el trabajo de los artesanos, vean nada más que belleza y creo que mucho de esto se está perdiendo y es una oportunidad para que asistan este fin de semana y retomemos la esencia de este municipio, la artesanía, porque es un lugar que ha transitado de lo agrícola a la artesanía, cuéntanos un poquito de este tema y por supuesto la invitación para que asistan este fin de semana a San Antonio de la Isla. Sí, por supuesto, que hacen nuestros artesanos de manera directa y bueno, pues nos encantará poder recibirles allá. Tenemos todo un programa preparado justamente para poder recibirles. Todos los niños y como tú bien lo comentas, aparte de disfrutar de toda la artesanía, va a haber gastronomía y va a haber un gran elenco para disfrutar con toda la familia. Así es, en este primer fe, va a haber torneo de juguetes, va a haber muchas sorpresas que todos ustedes pueden formar parte. Así es, así es, pues justamente tenemos gran cantidad de actividades, les decía, encontraremos desde... Investigador y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas. Ah, pues esta mesa, pero hay que compartirlo como un ejercicio de comunicación para adentrarnos a lo que fueron estos primeros 365 días. O no. O tristes. Empezamos por aquí. Bueno, pues las encuestas no nos engañan, ¿no? El presidente tiene una aprobación del 68 de lo que comentó. Creo que la alta aprobación, al final de cuentas, es el presidente de la última, desde que transitamos a una democracia, mucho más participante. No hay temec, no hay buena relación con Estados Unidos, no tenemos un presidente que viaje, ni que tenga... Resulta preocupante la insistencia por parte de Estados Unidos de catalogar a ciertas organizaciones como grupos terroristas, ¿no? Esto resulta preocupante, uno, porque el crimen organizado en México tiene una... Claro. Porque la gente votó por el presidente, no votó por el partido. Mucho se dice que no ha hablado con la oposición, que es mucho lo que critican los otros partidos, que a un año de estar en el poder no ha habido este acercamiento. Me gustaría tocar contigo, Ana, este discurso... Pues esos son los apoyos que entregó la presidenta honoraria del DIFEM a los atletas parolímpicos de Lima y de aquí, de los dos de Colima. Bueno, nos vamos, nos vamos, muchas gracias. El tiburón sigue pidiendo ayuda, entonces mañana se lo vamos. Para que se quede aquí con nosotros mañana. Se nos vemos. Nos vamos, Karen. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana y que tengan un excelente miércoles. Hasta mañana. Buen día. Semifinales, 7 piquen. ¡Gracias!